De eso, tú lo escondiste de mí, ¿no es así? ¡Tú hiciste que se alejara de mí! ¡Asra! ¡Confiesa! ¿Segura? ¿Crees que soy estúpida como para dejarlo en un orfanato donde pueden encontrarlo? El señor Asmi y yo encontramos a Mer juntos. Lo buscamos por todas partes durante semanas. Entonces, ¿por qué no nos dijo nada? ¿Eh? Para evitar un caos antes de que encontremos al niño. ¿Así fue? Creo que sacó provecho. ¿Alguien puede decirme qué está sucediendo aquí? Ven, déjame explicarte. Has arruinado nuestras vidas. Pero esta vez no dejaré que te salgas con la tuya, ¿me entiendes? Pues bien, adelante entonces. Quería una sola cosa, encontrar a Mer y entregártelo. Deberías agradecerme, pero en vez de eso peleas conmigo. Pero está bien, como desees. Encontré a Mer, estás salvo. Y es lo que importa. Te mantendrás alejada de mi hermano. No volverás a tocarlo. Está bien. Convéncelo, Asra. Mer, hermanito. Tu hermana te quiere mucho. Lo sabes, ¿no es así? Eres lo más importante para mí en todo el mundo. Por favor, Mer. Por favor, regresa. Por favor, di algo. Mer, por favor. Tu silencio me duele. Vamos a casa, mamá Zumro. Oh, está bien. Está bien, mi niño. Vamos a casa. Pero por favor, cálmate. ¿Está bien? Te voy a preparar tu comida favorita. No, sobre mi cadáver. Todavía tienes el descaro de llevártelo. Asra, ¿qué ocurre? Eres mi enemiga, ¿acaso? Sé que he cometido muchos errores, pero como madre... ¿Como madre? ¿Como madre? Abandonaste a mi hermano y lo dejaste sin comida ni agua. ¿Cómo puedes llamarte madre? Ya es suficiente, Zumro. Es suficiente. Eres una hipócrita. Nunca te importó. Nunca lo quisiste. Asra, cálmate, por favor. ¿Cómo puedo calmarme, Zeng? Esta mujer me mira a los ojos y me miente. Te entiendo. Sé que estás molesta ahora, pero no es la forma correcta. Estás llena de ira. ¿Llena de ira? Por culpa de esta mujer llevo meses perdiendo la cabeza buscando a mi hermano. Ahora dice que encontró a mi hermano porque ella lo estaba buscando. ¿Cómo te suena eso, Zeng? Es absurdo. Veo que admites tus errores. Fuiste tú quien envió a tu hermano solo al mercado a comprar. ¿Y aún así me culpas? ¿Por qué no aceptas tu error por primera vez en tu vida? ¡Ya basta! Suficiente. Una palabra más y te juro que te voy a extracular aquí mismo. Ya tranquilízate. Señor Asumbro, es mejor que piense lo que dice. Por supuesto, Zeng. Lo haré por el bien de ella. Sé por lo que Asra pasó, pero trata de entender. ¿Qué está pasando aquí? Soy yo quien debería preguntarle eso, ¿no cree? Disculpe. ¿Puede explicarme mejor lo que sucede? Mert estuvo perdido. La loca de Fatma secuestró al niño. Resulta que estaba alojada en su orfanato. Ahora deme una explicación. ¿Y quién es usted? La señora Sunru. Ella es la madrastra del niño. ¿Su madrastra? Pero, pero ella dijo que Sunru era el nombre de su suegra y dijo que estaba muerta. ¿Lo ves? Así es. Fatma es el nombre de la mujer que encontró a Mert aquí. Ella me dijo que era un pariente cercano de Sigtem que trabaja aquí. Mire, soy la hermana de Mert. Mi hermano lleva desaparecido desde hace meses. Puse anuncios de Mert en todas partes. Lo envié a cada lugar. ¿Acaso no vio a alguno de ellos? ¿No los vio? ¿Tiene algo que la identifique? Por supuesto, señor Asby. Está bien, no te preocupes, Mert. Esta es la custodia. Su identificación. Yo, en realidad, no sé qué decir. Ella dijo que tenía problemas con su esposo y que tenía que esconder al niño. Hace dos días un hombre vino e hizo preguntas sobre Mert. ¿Por qué lo estábamos buscando? Sí, así fue. Enviamos a un hombre. Estábamos rastreando el teléfono de Fatma. Pero dijo que no estaba aquí cuando el investigador preguntó. No, no lo sabía, pero pensé que... ¿Pensar qué? Estuvo mal todo lo que usted hizo. Mire, su hermana está devastada. Y él me culpa de todo. Si nos hubiera entregado al niño, nada de esto estaría sucediendo ahora. ¿Dónde está la mujer? Desearía que estuviera aquí para decir la verdad. Ah, claro, que nos cuente. Tenemos mucha curiosidad por las palabras de una mujer que tiene un problema mental. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí? Azra y Zeng se fueron temprano. No pasaron por mi oficina. Bueno, en realidad ellos vinieron. Entonces eso sucedió... Y luego se fueron. No entiendo. ¿Mine? Está bien. Zeng la tomó por el brazo y se la llevó deprisa. No sé adónde, pero creo que era importante. Está bien, Mine. Gracias por decírmelo. Que tengas buen día. Buen día, señora Ferid. Revisaron la habitación de la señora Zygdem y tampoco estaba allí. Ella debió haberse ido. ¿Cómo sabes que se fue de aquí? Bueno, la vi cuando ella se estaba llevando a verte. Y entonces... ¿Entonces qué? Entonces la dejaste ir y ella simplemente se fue, ¿no es así? No lo puedo creer. No creo nada de esto. Señora, lo siento mucho. Disculpe por todo. Esta era mi responsabilidad. No debí haber dejado que esto pasara. Sentirlo no es suficiente, señora. ¿Acaso no puede ver lo que nos hizo? Como madre... ¿Qué bien los habla Sumruh? ¿De qué madre estás hablando? Yo soy la madre, el padre y la hermana de Mer... No quise decir eso, Azra. Es verdad, solo soy su madrastra. Pero él está bajo mi custodia. Ya no quiero escucharte una palabra más. Merth, ven conmigo. Azra. No, Merth no quiere. Merth no quiere a Azra. Azra, basta. No sigas. Azra, por favor. Merth está muy confundido ahora. Intente entenderlo, ¿sí? Sí, él tiene miedo. Necesita tiempo. Azra ha pasado por mucho. No necesito tu opinión. Él es mi hermano y viene conmigo. Vamos, Merth. Vámonos a casa. Azra, déjalo en paz. Merth, por favor, no quiero... Azra, cálmate ya. Azra. Azra, Merth no está bien. Lo pones mal. Azra, Azra, ya es suficiente. Déjalo ir. Por favor, Merth. ¿Quién quiere? ¡Vámonos a la raza, no! Ven conmigo, escúchame, Merth. Por favor, escúchame. Idil, David te ayuda. Despierta. Despierta. ¡Gracias!